Hola que onda chicas como están todas el día de hoy espero y todas se me encuentren muy bien y hayan tenido un feliz 4 de julio así que pues bueno vamos a comenzar con este diseñito y hoy vamos a comenzar con este tono Radiant de Glaming Blitz que es Glow in the Dark también este que se llama Journey to Mars y también es Glow in the Dark y vamos a estar utilizando un Milky White este es el de Not Polish, un blanco y por supuesto que vamos a estar utilizando un poquito de glitter y maripositas pero en este caso nada más utilicé una chicas así que ya depende de cada quien si le quieren aplicar más o menos como ustedes decidan pero en este caso chicas en este diseño al final me había arrepentido pero ya era muy tarde porque ya la había encapsulado pero pues no sé ustedes díganme más bien y se nota chicas pero bueno si quieren omitir ese paso de la mariposa omitanlo bueno chicas miren aquí como me ven ya estoy empezando con el dedito pequeño aquí voy a estar aplicando los tres tonos porque vamos a estar haciendo un ombre de tres tonos comienzo en la punta de la uña con el tono amarillo lo barro un poquito hacia arriba simplemente para que el segundo color se difumine mucho mejor y luego ya vengo y aplico el tono verde y voy a estar haciendo lo mismito chicas lo difumino hacia abajo y luego lo difumino un poquito en la orilla de arriba para que al aplicar este tono milky white que es un tono lechocito un blanco lechoso un blanco opal se difumine mucho mejor y no se vean las marcas de donde termina un color y comienza el otro así que pues bueno hay que tratar de difuminar esas orillitas lo más que se pueda pasando al dedo este del anillo chicas aquí voy a comenzar con el tono verde en la área de la punta de la uña y me voy a ir como que voy trabajando hacia arriba de la punta hacia arriba y aquí voy a estar también haciendo otro difuminado pero simplemente con estos dos tonos que viene siendo el blanco o el blanco opal o el blanco lechoso como ustedes le quieran llamar y con el verde así que pues se me pasó decirles chicas pero en el dedo chiquito lo único que estuve haciendo es aplicar un poquito de glitter este verdecito lo compré por aliexpress vienen en unos tarritos muy chiquitos pero brillan demasiado y muy bonito así que nada más estoy aplicando un poquitín en ese dedito chicas o en esa uñita para darle un poquito de pues de de brillo a la uña se podría decir vean aquí es donde yo estoy aplicando la mariposa chicas en realidad no debí aplicarla no sé qué medio ponerla en realidad pero ustedes díganme qué les parece si les gusta con la mariposa o no les gusta con la mariposa al a lo mejor debía aplicar un poquito de follo para que resaltara la mariposa ya que es en tono dorado pero no sé chicas ustedes díganme que hubieran hecho en mi lugar lo hubieran quitado le hubieran puesto hubieran puesto follo dorado que hubieran hecho así que pues bueno ya en el dedo del medio voy a estar aplicando este glitter este glitter como les les estaba comentando es de aliexpress es un glitter muy bonito estos glitter se andan utilizando bastante ahorita chicas muchas compañías de uñas tienen este estas colecciones de glitters porque hay en verde hay en rosa y naranja y en dos colores chicas y pues dije yo para qué lo voy a comprar si puedo comprar comprar los glitters en aliexpress así que pues me di a la tarea de buscarlos los encontré y los encargué y pues si chicas se los recomiendo son muy bonitos y no se despintan así que pues bueno ya pasando al dedito este índice vamos a estar haciendo lo mismo que hicimos en el dedo chiquito pero vamos a estar reversiando los tonos voy a estar comenzando con el verde y luego el tono amarillo y luego el tono opal este tono opal es de not polish y tenemos código de descuento chicas muy 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 buenos estos acrílicos les voy a estar dejando el código en la cajita de descripción por si les interesa porque si son unos acrílicos unos productos simplemente muy buenos buenísimos ya seas principiante o ya tengas más experiencia en este mundo de las uñas son muy buenos muy buenos porque tú ahí donde colocas tu perla ahí se queda y no se te mueve hasta que tú vienes con tu pincel y lo moldeas a tu gusto así que pues si les recomiendo bastante yo estos productos yo ya les tengo un review en el canal por si quieren pasar a verlo chicas les hice swatch todos los todos los tonos que me mandó la compañía y en serio chicas que todos no tuve ningún problema con ninguno todos son muy buenos y ni uno se me escurrió ninguno se me veteó ninguno nada chicas son muy muy buenos no nada más porque me los mandaron yo siempre voy a hacer al 100 con ustedes chicas y son muy buenos así que pues bueno aquí ya terminé de encapsular las uñas fuera de cámara limé las pulí y les di forma así que pues ya nada más voy a pasar a aplicar el bling para el bling voy a estar utilizando este de zulay para adherirlos discúlpenme voy a estar utilizando esta resina de zulay que ustedes saben que es la que siempre utilizo en mis vídeos a lo mejor ya las tengo aburridas chicas pero en serio que es muy buena pero bueno la voy a estar colocando aquí chicas esta figurita en el medio y ahora en esto en este dedito índice voy a estar colocando tres o cuatro cristalitos yendo de arriba para abajo y también en la punta me ha estado gustando mucho colocarlos así chicas no sé se me figura pues es algo más diferente no es nada como que una coronita en área de cutícula lo que ya todos vemos pero no chicas algo diferente así que pues aquí los estuve colocando así a los lados así que pues voy a estar colocando estos cristalitos chicas pues vamos a estar haciendo un 3d en el dedo del medio y pues simplemente vamos a estar utilizando un tono blanco para estar haciendo pues el 3d y lo voy a estar matizando con el tono verde a este este diseño si me gustó bastante porque como les comentaba brilla en la oscuridad así que cuando tú apagas la luz les tengo un clip al último de cómo se ven cuando apagas la luz oh my god chicas la flor se ve hermosa así que pues bueno miren como ustedes pueden notar aquí voy a estar haciendo mi pues mi 3d lo que viene siendo una flor súper mega grande bueno no está mega grande verdad pero pues si ocupa todo el espacio de la uña me ha estado encantando también hacer estas flores chicas porque se ven muy bonitas con la figurita está en el medio no sé ustedes díganme a mí qué les parece si se les hace mucho pero pues yo siempre les he comentado a ustedes que hagan el diseño suyo si simplemente se les hace de más el diseño muy extravagante muy esto muy lo otro ustedes quítenle chicas esto simplemente son ideas que yo les comparto a ustedes porque pues son simplemente ideas que como que me llegan a la cabeza en ese momento en ese instante y voy me siento me siento a grabarles chicas para que no se me olvide así que pues como les digo son ideas mías son ideas que me salen en ese instante pero hagan el diseño suyo cámbienle el tono si quieren utilizar un tono naranja un tono morado un tono azul hagan el diseño suyo si lo quieren hacer en punta estileto hagan lo suyo chicas si no le quieren colocar la flor no le apliquen la flor o si quieren hacer la flor más chiquita o si quieren hacer cuatro ahí ustedes hagan lo suyo chicas este diseño yo sé que a nadie tenemos los mismos exactos productos para poder trabajar el mismo diseño así que siempre te va a salir un poquito diferente es como cuando viene la cliente y te dice quiero que me hagas este diseño estás trabajando tú y obvio no te va a salir igual primera no tienes los productos igualitos que la otra técnica utilizó en segunda pues tú tienes tu propio como quien dice tu propio pues si tu propio estilo me explico así que pues tú le vas a estar agregando un poquito de pues de tu estilo tuyo y pues en tercera chicas pues muchas veces las clientas no te piden el largo de la uña que tiene el diseño así que pues no va a salir exacto así que pues bueno ya después de esto voy a estar colocando mi closet que es de not polish igual chicas código de descuento en cajita de descripción me parece que es nada más gabby así que pues bueno se los voy a dejar abajito por si les interesa y voy a estar aplicándolo en las uñitas chicas aquí voy a estar contorneando toda la flor porque a mí no me gusta cómo se ve el 3d brilloso a mí me gusta que el 3d resalte y se vea como tal es un 3d así que pues lo voy a estar aquí contorneando tratando de no tocar los pétalos y pues esto sería todo chicas el meto a curar a lámpara por aproximadamente un minuto y ya después de que salen chicas pues así se ven nada más estuve aplicando un poquito de aceite de cutícula para rehidratar estas cutículas que estaban bien crusty así que pues bueno miren así se ven ahorita chicas y ahorita van a estar mirando el clip al último de cómo se miran con glow in the dark así que pues bueno mis hermosas las dejo por hoy muchas gracias quiero comentarles decirles aquí rapidito muchas gracias por darme estos 10 11 12 minutos que están aquí conmigo chicas y yo sé que muchas no ven los vídeos completos pero aunque así aunque así es chicas mil gracias por ese minuto dos minutos o los 30 segundos que aquí están muchas gracias en serio que pues me siento muy agradecida y pues bienvenidas a las nuevas suscriptoras o nuevos suscriptores bienvenidos a todos y pues bueno las dejo por hoy nos miramos a la próxima espero y les haya gustado el diseño así es como se ve en glow in the dark y me encantan así que pues bueno chicas las dejo les mando un abrazote de oso que no las que me las bendiga hoy y siempre y pues bueno bye bye